Muy buenas a todos, bienvenidos al Verugos Hombrío, bienvenidos a Final Fantasy Heroes y la vemos dejado aquí. Llegamos a este Palacio Ignoto, que dicen que es el Pandemonium, o sea, el Palacio del Infierno, pero me parece rarísimo. A ver, se parece muchísimo, pero tiene un esquina diferente. Si os acordáis, el Palacio del Infierno va a dar tonos morados. Y bueno, ¿hace mención a su nombre? Bueno, no, no hace mención a su nombre, esto es el Palacio. ¿Qué tipo de Palacio es este? Vale, tendría que llamarse Palacio del Infierno porque... ¡Dios! No hace mal a su nombre, esto está mal. Y parece que estoy jugando un poco al buscaminas aquí, buscando el camino porque no haya monstruos. No sé cuánto más voy a poder seguir, sobrevivir en este sitio, porque madre mía. Amnesia. Bueno... Menos mal, menos mal que sí. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Vamos por abajo Sí, por abajo Me había parecido que era algo Pero bueno No tiene que haber un caos No mezcla confianza Ninguna, no a pesar Se ha robado todos los temes de spot La post en proporción Que se mate en total Qué guay Bueno, igualmente Igualmente por aquí no hay nada No me jodas, por aquí no hay nada O sea, todo este paripe para nada Bueno, pues Que administrate las manos, mate al grupo Y me vuelvo y doy la vuelta No, no, si ahora a mí no se mataría Mejor que Si no, estoy aquí perdiente Siameses Sí, ya lo que soy siameses La pobreza Vale, eso explica la petrificación Orukar Esto no sé qué idiomas es Ah, qué guay Me ha matado a los dos Creo que esto es un calentamiento Al final fantasy 3 Porque vaya tela Bueno, objetos Pelos de locura Pues A escopos Vamos Despacito Pasito a pasito Despacito Ahora me miro Y se Y me sacan A destrozarnos Poquito a poquito Yo creo que Tenemos que habernos quedado En algún sitio Que me da un poco Pero es que no me No me place Maldición No es lo malo que la cura Que aquí es una cura Peñal Es que Es que no Es que Es que Hay que estar Borrando cada poquito Es que Y hombre Como Debería ponerme a contar Los remuerdos La verdad Oye Que rico Toro La razón por lo que a menos No le está afectando Esta magia Porque tiene mucha defensa Mágica Bueno Mucho espíritu O como Llámenlo Que dios Como cuesta Esto Vamos a seguir Creo que es para abajo Si Es para abajo Bueno Menos mal Según se vea No le parece Que cada capítulo Un piso Nuevo Porque Joder En serio Si alguien está viendo estos capítulos Me gustaría que en comentarios Por favor Me dijera De por qué está Esto hecho Así Es que no le dio sentido Están poniendo con enemigos Super fuertes Bueno Como al final del juego Que tampoco tenía sentido Los caballeros Estos Pero bueno Venga ya Estas puertas No Estas puertas No Estas puertas No Si esto sigue como en el anterior La correcta es esta Pero Tengo curiosidad Que no nos vamos a encontrar En las siguientes Así que voy a probar Que hay en esta Y no nos matan Tengo que tener Un libro de Kung Fu ¿Eh? ¿Qué? ¿Cuántos datos Me quedan? Dos Aún podemos hacer algo Y bueno chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Vamos En el siguiente capítulo Veremos Que hay en esas puertas O sea Descubriremos Que hay detrás De esas puertas A ver No creo que esté Belzebú Pero si está Belzebú Ya os digo yo Que Que Adiós 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 Muy buenas Ha sido divertido Y todo eso Pero Hasta aquí hemos llegado Así que bueno Espero que os haya gustado mucho Este capítulo De Final Fantasy 2 Suscribiros Dadle a la campanita Dadle a like Seguime en mis redes sociales Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta luego